Hola, ¿qué tal amigos de Cartagena Plaza? Yo soy Jairo Osa Girando, representante de la familia Osa, que venimos a celebrar el cumpleaños de la preferida madre y muy agradecidos en Cartagena Plaza por la atención que nos han prestado. La hemos pasado muy contentos, esperamos volver. Creo que la próxima nos van a hacer un descuento más grande. Ok, entonces pido para ustedes un aplauso enorme. Un aplauso para Cartagena.